¿Qué es el golpe? Lo que estamos viendo en este momento y ya se vio anteriormente en el caso paraguayo es que la constitución y estas constituciones nuestras en general copiadas de la de los Estados Unidos habilitan a este comportamiento parlamentarista del Congreso en determinadas circunstancias para contrapesar el presidencialismo. ¿Sos de los que creen que hay un cambio de época política, digamos, para decirlo torpemente? ¿Se terminan los gobiernos más de centro izquierda o populistas para algunos para ir a un conservadurismo o la centro derecha? Más que pararme en el plano de las creencias que siempre son problemáticas, creo que hay un hecho que está por detrás de los sucesos políticos de los últimos dos años en particular en América Latina, que es que terminó el superciclo de las commodities y que con la baja de los precios del petróleo venezolano, de la soja argentina, paraguaya y brasileña, de los minerales chilenos, cambió el contexto económico en el que operaban los gobiernos y se volvió más difícil ser oficialismo, independientemente del color político del gobierno que esté en cada lugar. Así que yo más bien descreo un poco de esta idea que encuentro un poco metafísica, de que son las ideas simplemente las que cambian, como si los ciudadanos de Brasil estuvieran empezando a leer el diario todos los días por las páginas internacionales y viendo lo que pasa en Argentina para cambiar o no de opinión respecto a lo que pasa en Brasil. Parece que lo que está por detrás es un fenómeno económico que le complica la vida a los oficialismos. ¿Cuánto pesa, digamos, en bonanza económica? Esto es casi más de psicología política, más que de ciencia política. Pero ¿cuánto pesa la bonanza económica a la hora de que la corrupción sea un hecho que perturba a la ciudadanía? Bueno, evidentemente cuando aparecen momentos de vacas flacas, emergen distintos factores que empiezan a irritar a la opinión pública y con los que la opinión pública tal vez convivió sin mayores problemas antes. Y eso se nota sobre todo en países que tienen un grado mayor de tolerancia a la corrupción. Es evidente que hay una correlación entre los niveles de tolerancia, ya sea a la corrupción o a las malas prácticas de gobierno, porque esta es otra cosa en general que tiende a dejarse de lado. Por supuesto que la corrupción con todo su componente espectacular, con todo su componente de ruptura abierta y de desafío en la cara a la confianza de los votantes es lo que siempre se ve más. Pero también en los ciudadanos hay un juicio respecto a cómo gobiernan y qué valores ponen en práctica los gobernantes. Es decir, los ciudadanos no carecen ellos mismos de ideas, no son los políticos los que vienen con una ideología, sino que los propios ciudadanos están permanentemente juzgando cómo hacen las cosas sus gobernantes.